Hola Naseros, ya estamos otra vez aquí. Hoy vamos a ver cómo acceder desde fuera de nuestra red con XBMC. Puede ocurrir que tengamos XBMC instalado en una Raspberry Pi, en un dongle, y que queramos conectarnos desde fuera de nuestra casa, bien sea porque nos hemos llevado este dispositivo a la playa, a un hotel, a casa de un amigo o en una segunda residencia. De esta manera podremos acceder a las bibliotecas que tengamos dentro de nuestra red, bien sea en un ordenador, en un NAS, en un disco en red, y poder así disfrutar de toda la multimedia y de todas las fotografías que tengamos. Vamos a ver cómo se hace, vamos a ver que es muy sencillo. Podemos hacerlo de varias maneras, pero la manera más sencilla es hacerlo a través del protocolo Samba. Antes de configurar el XBMC, lo que deberemos hacer será abrir los puertos Samba dentro de nuestro router. Estos puertos son el 445 y del 137 al 139. Otra cosa que también será necesaria será acceder a través de un servicio DDNS, es decir, un servicio de direccionamiento dinámico DDNS, ya que cada vez que queramos acceder a nuestra red desde fuera, como la IP pública cambia con el tiempo, necesitaremos un servicio para poder acceder. Así pues, deberemos configurar uno de estos servicios, bien sea DIN DNS, NOIP o los propios que proporcionan QNAP, Synology o nuestro NAS. Una vez que hayamos hecho esto, abrir los puertos dentro del router y configurar el servicio DDNS en el router, en el NAS o de cualquier otra manera, vamos a XBMC y vamos a configurarlo. En mi caso voy a utilizar un XBMC que he instalado dentro de una Raspberry Pi. He utilizado una tarjeta SD antigua que tenía, no es muy rápida, por lo cual el sistema no va a ir muy fluido, pero para enseñaros cómo se hace será suficiente. En primer lugar, vamos a Vídeos y dentro de Vídeos, Archivos. Aquí le damos a Añadir Vídeos y dentro de Añadir Vídeos le damos a Buscar. Hasta ahora lo hacemos como lo hemos hecho siempre, como cuando configurábamos XBMC dentro de nuestra red. Lo que cambia ahora va a ser la manera de acceder a la red de nuestra casa, por lo cual vamos aquí, Añadir sitio de red. Lo abrimos y nos aparece este cuadro. Aquí tenemos los distintos protocolos que hay para acceder. Como hemos dicho, vamos a hacerlo a través de este protocolo, del protocolo Samba. Como veis, hay muchos otros, pero vamos a utilizar el de Samba. Le damos para arriba, aquí, Red de Windows, Samba. Aquí en Directorio Compartido es donde vamos a escribir la dirección DDNS para acceder a nuestra red, por lo cual lo abrimos y escribimos nuestra dirección. En mi caso va a ser un servicio DIN DNS. Ya lo he escrito y le damos a Hecho. En Puerto lo dejamos como está, ya que vamos a utilizar los puertos estándar de Samba. Y en Usuario y Contraseña vamos a escribir el usuario y la contraseña del NAS, del ordenador, o donde hayamos instalado el protocolo de Samba. Vamos a escribirlo. Bueno, pues ya está escrito el usuario y la contraseña y ahora le damos a OK. Como vemos, ya nos aparece aquí. Ya está configurado. Lo marcamos. Y esto es lo que nos aparece, los directorios que tenemos dentro de nuestro NAS. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la ruta donde tenemos nuestros archivos. En mi caso, Multimedia. Ahora me vuelve a pedir el usuario y la contraseña. Le damos escrito el usuario y la contraseña. Marcamos Recordar esta ruta y le damos a OK. Ahora marcamos Películas. Y le damos a OK. Y ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que cuando lo hacemos desde nuestra red. Le damos a OK. Aquí si queremos podemos cambiar el nombre. Le damos a OK. Y ahora aquí tenemos que decirle si es una serie o es una película. En nuestro caso, Películas. Configuramos el Scrapper. Aquí en Ajustes. Configuramos el Fan Art. Activar Trailer de YouTube. Como queramos. El idioma lo ponemos en Español. Esto ya lo sabéis de otras veces de cuando lo configuréis de vuestra red. No voy a insistir. Le damos a OK. Y finalmente le damos otra vez a OK. Ahora nos dice si queremos escanear. Le decimos que sí. Ya ha empezado a escanear la biblioteca. Ya ha empezado a escanear la base de datos de películas. Como vemos aquí arriba. Ya está buscando el nuevo contenido. Y ahora dependerá de la cantidad de películas que tengamos. Y del ancho de banda que tengamos de subida en nuestra red. Para que le cueste más o le cueste menos. Luego volveremos a repetir este proceso con series. Con fotografías. Y ya está. Voy a pausarlo. Porque le va a costar un poquito. Y volvemos un poquito más tarde. Ya está. Ya ha terminado. Y vamos a ver. Películas. Y ya las tenemos. Le vamos a dar a películas. Vamos a ponerlo así en miniaturas. Como vemos. Ya está configurado. Repetiríamos el mismo proceso para las series. Y ya está. Bueno. Espero que os haya ayudado. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Adiós.